Guayaba, plátano, arroz, son productos de la conocida finca de Tony, como todos le llaman, en pilón. Aquí se comercializa la guayaba y en esos menesteres estaba Tony, por eso el lente de la cámara no lo capturó. Aún así, su esposa con temor nos habló de lo que se logra en sus sembrados. Esta es una finca familiar, se produce guayaba, maíz, cultivaron arroz que ya está para cortarlo, con el objetivo de producir, tanto para la familia como para el pueblo. Las bondades de la tierra, la lluvia, el amor a lo que se hace, logró que en solo una pequeña parcela obtuvieran el arroz del consumo familiar. En este programa de alimento, los productores como Tony y su familia quieren alcanzar la mayor producción posible de cada metro cuadrado de tierra que amerite ser sembrada. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.